Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. En el programa de hoy, el premio José María Gicó al periodista Horacio Gardisky. El historiador Pablo Reyquena habla sobre la creación de nuestra facultad. Beatriz Gussanicha analiza la importancia de la ley de propiedad intelectual. En la Facu, te contamos las principales actividades de nuestra vida institucional. El 3 de abril, en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela, se llevó a cabo la entrega del premio José María Gicó al Compromiso Social y Político al periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales Horacio Berbisky. Estoy muy agradecido a los compañeros de la Facultad por haberme conferido este premio. Por el premio en sí y por quienes lo recibieron antes. Estar en la misma lista con Emi Dambra, con García Linera y con Milagro Sala es realmente un motivo de enorme satisfacción porque todos ellos son luchadores, pensadores, creadores de nuevas realidades en los momentos en que la noche parece más oscura, imaginando un futuro mejor. Y mi compromiso de perseverar en el mismo camino que ellos, pensando en un mañana distinto a este presente sombrío que vive en nuestro país. Con motivo de los 100 años de la reforma universitaria, el 12 de abril, en el Pabellón Brujas, se realizó el Festival Manifiesto. El desafío era entonces poder darle la voz a las y a los estudiantes en el marco de este festival y también en adelante, en las siguientes cosas que seguirían pasando. Organizamos entonces una serie de videos donde poder entrevistar a estudiantes en su diversidad, distintos y distintas, estudiantes de carreras diversas, de años diversos, con distintas problemáticas y con distintas realidades, para que nos cuenten desde su mirada hoy cuáles son las reivindicaciones del movimiento estudiantil. Es decir, qué viven ellos de los derechos ganados por generaciones anteriores y cuáles son los derechos que faltan por conquistar. Hola, mi nombre es Patricia, mi seña personal es esta. Yo soy estudiante aquí en la universidad, en la carrera de filosofía. Yo soy una persona sorda. Mi nombre es Janina, mi seña personal es esta y yo soy parte del equipo de intérpretes de lengua de señas de la universidad. Yo soy estudiante, hace cuatro años ya. Cuento con intérpretes de lengua de señas en mis clases, por ejemplo, en este momento. ¿Cuándo empezó esto de que estuvieran las intérpretes en las clases? Hace diez años se firmó un convenio con Cresco Más y la universidad. Este convenio tiene como objetivo que las personas sordas puedan acceder a la educación superior. Hasta ahora ya hay diez estudiantes sordos en distintas carreras dentro de diferentes facultades. Facultad de filosofía, Facultad de artes, Facultad de derecho, también en el Manuel Belgrano, haciendo carreras terciarias. Entonces se va ampliando. Hace diez años, gracias a este convenio que se firmó y creó una apertura para que las personas sordas pudieran contar con intérpretes en las clases. También hubo un crecimiento de las intérpretes, entonces esto es muy importante para que se pueda acceder a la educación. Me gustaría hablarles y comparar esto de la reforma del año 18, que esto fue hace 100 años. Quería contarles que la reforma de 1918 hizo una apertura para los estudiantes para que no hubiera barreras y sea inclusivo para todos. Esto generó un cambio. La universidad, que sea pública, gratuita, hasta ahora se viene cumpliendo eso. El hecho de que sea gratuita, de que sea accesible para todos. Los derechos están 100% cumplidos, no. Para nuestra minoría lingüística, aún no. Estamos buscando que haya más participación de la comunidad sorda, que se cumplan nuestros derechos al 100% para nosotros, la comunidad sorda. Es un sueño, es una idea, estamos esperanzados con esto y la lucha continúa. La idea es visibilizar nuestra minoría lingüística, nuestra minoría cultural. No somos personas con discapacidad, sino que está bueno aclarar esto de minoría. Eso quería contarles. Como comunidad de la facultad, nos reunimos el año pasado para poder pensar una serie de actividades a los 100 años de la reforma. De ahí salió la idea de inaugurar las actividades del año con algo que no fuera simplemente conmemorativo y que además diera cuenta de la vivacidad del claustro estudiantil, de su capacidad para ocupar los espacios institucionales con cierta festividad. Es algo que caracteriza a los estudiantes y que lo ha hecho durante mucho tiempo. Entonces, quisimos hacer este festival, el Festival Manifiesto, donde además invitamos distintas bandas que de alguna manera incorporaban el enfoque y la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la mirada de la Facultad de Filosofía y Humanidades sobre los 100 años de la reforma es poder pensar las problemáticas del claustro estudiantil, aquello que hoy nos interpela, tal como en su momento los reformistas pensaron cuáles eran las problemáticas de ese momento. Entre el 11 y el 15 de junio, Córdoba sede la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior. El décano Juan Pablo Abrate reflexiona sobre la importancia de este evento. La CRES es un evento internacional muy significativo porque reúne a un conjunto de actores vinculados a la educación superior en América Latina. La última reunión de la CRES fue en Cartagena de Indias en el año 2008 y fue una reunión muy, muy importante porque ahí se planteó en la declaración de Cartagena la idea de la educación superior como un derecho humano, como un bien social y la responsabilidad de los Estados para garantizar el deber de los Estados para garantizar ese derecho. El eje que nosotros estamos planteando es las tensiones entre Estado, mercado y universidad. En la política de educación superior esas tensiones están presentes, han estado presentes desde los 90 para acá, con distintas características en distintos momentos y en distintos países de la región y en este momento esas tensiones son mucho más fuertes. Entonces lo que nosotros estamos planteando es la idea de defender fuertemente estos principios de la educación superior como un derecho humano y como un bien social, un bien público, pero a su vez generar un debate en torno a estas tensiones para que esos principios no queden solamente planteados de la letra de una declaración y para que se puedan plantear políticas que hagan efectivo esos principios en contextos como los actuales donde lo que se ve es una regresión respecto de la idea de educación como derecho que se había producido en la última década, digamos, en la región. Historias y personajes Recuperamos la memoria viva, los protagonistas y trayectorias de nuestra facultad En el marco de los 70 años de nuestra facultad se realizaron 9 micros que reconstruyen su historia e identidad Te presentamos el primero, donde entrevistamos al historiador Pablo Requena Aquí nos cuenta sobre la creación y los inicios de filo El interventor de la Universidad Nacional de Córdoba, Felipe Pérez En el año 1946 dictó la resolución de creación de la Facultad de Filosofía y Humanidades Y esta resolución de creación justamente intentaba o le asignaba un lugar a la Facultad de Filosofía y Humanidades en el seno del mapa de la Universidad Nacional de Córdoba que era bien específico Era la Facultad de Filosofía y Humanidades la que debía contrarrestar un poco el excesivo peso profesionalista que tenía hasta ese momento la Universidad Nacional de Córdoba Lo cual tiene sentido si nosotros pensamos que la Universidad de esos años tenía o estaba conformada por tres facultades La Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Algunos sectores más conservadores en el seno de la Universidad en los años 40 se alegraron con la creación de la Facultad de Filosofía y Humanidades porque vieron que era la finalización de un proceso que había estado abierto en la década de 1870 cuando se creó este perfil de universidad profesional y se descuidó completamente la mirada hacia el humanismo, la teología, la filosofía y demás Otros sectores que vivían, habitaban en ese momento la universidad, que eran los reformistas vieron que era el momento en el cual se le podía dar la estocada final a la detestada universidad profesionalista que no lograba nunca crear sujetos que tuviesen una mirada de conjunto de la sociedad En el año 46, cuando se crea la Facultad, existen, ya sea por la vía de la nostalgia de la vieja universidad colonial o ya sea por la vía del reformismo, una especie de demanda en torno a la necesidad de la creación de un instituto de filosofía de una facultad que enseñase justamente estos conocimientos que eran desinteresados o que se consideraban desinteresados frente a los conocimientos utilitarios que reproducían las facultades de ingeniería, de medicina o de derecho Ahora bien, la creación de la facultad tiene que ver con también un sustrato institucional que se remonta a la década de 1930 En el año 1934 se creó el Instituto de Filosofía y en el año 1936 se creó el Instituto de Estudios Americanistas Ambos institutos tenían como perfiles distintos El Instituto de Filosofía comenzó a dedicarse desde temprano a dictar cursos mientras que el Instituto de Estudios Americanistas estuvo sobre todo orientado a la creación de un archivo, una biblioteca y además a la erradicación de investigadores, de historiadores que desde allí se basen en el estudio del pasado cordobés, fundamentalmente el pasado colonial Ambos institutos fueron creados en instancias del entonces rector, Sofanor Noviso Corbalán que había llevado adelante durante la década de 1930 una labor de modernización institucional bastante interesante A partir del año 1946 la Facultad de Filosofía y Humanidades continuó otorgando estos dos títulos que venía diciendo anteriormente al que se le sumó el título de Doctor en Filosofía y si uno revisa y observa los títulos de las tesis doctorales que se dieron por esos años encuentra que hay dos universos de interés para los docentes y los estudiantes de la Facultad De un lado la religión y del otro lado también el otro universo que preocupaba a algunos docentes y a algunos estudiantes de la Facultad era justamente el de la cultura clásica y a medida que fue transcurriendo la década de los 50 se fueron creando las distintas escuelas que fueron especificando mucho más la formación que se daba a los estudiantes En ese mismo marco, a principios de los años 50, se empezó a publicar una revista y se empezó a tener una labor editorial que en realidad se reconoce ya desde los años 30 y se empezaron a publicar distintos avances de distintos docentes al mismo tiempo que también la revista permitía dar publicidad a los trabajos que se estaban realizando en el seno de la Facultad Podemos señalar que existen dos modos de pensar De un lado la tradición más liberal, para decir de algún modo muy caricaturesco reconocería el origen de la universidad moderna en justamente la reforma universitaria de 1918 Del otro lado también el universo más nacional popular reconocería un corte importantísimo en la historia universitaria del siglo XX con el decreto de gratuidad de la enseñanza de noviembre del 49 firmado por Juan Domingo Perón Es indudablemente a partir de los años 50 cuando la masividad de la matrícula se torna la característica distintiva de las universidades argentinas y también cuando en realidad las universidades argentinas empiezan a titular a los hijos de los obreros y a los hijos de familias que no tienen origen universitario Divulgación Te acercamos las investigaciones en ciencias humanas, trabajos y experiencias vinculadas con la comunidad El movimiento de acceso abierto promueve que los conocimientos académicos y científicos circulen libremente sin barreras económicas, técnicas ni legales Entendemos al acceso abierto como una vía para garantizar el ejercicio del derecho a la universidad al conocimiento, a la tecnología Consideramos central debatir acerca de los derechos de autor y las licencias de circulación de contenidos En pleno debate por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual entrevistamos al especialista Beatriz Buzanich Durante todo el año 2017 la Dirección Nacional de Derechos de Autor que depende del Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo de la Nación se ha puesto al hombro la misión de construir un nuevo proyecto de ley para... todavía no está claro si hacer una ley nueva por completo o modificar la Ley 11.723 La Ley 11.723 que es la que está vigente hoy día en Argentina es una ley que data de 1933 su número de ley lo indica, es muy, muy antigua es una ley que ha sido modificada en diversas ocasiones para adaptarla al contexto tecnológico por ejemplo, desde 1998 incorpora el software, las bases de datos y cosas por el estilo y lo cierto es que es una ley que cuando uno hace análisis comparado con legislaciones del resto del mundo es una de las leyes más restrictivas en términos de acceso en términos de flexibilidades, en términos de acceso a la cultura especialmente si miramos un poco la legislación comparada Argentina gracias a esta ley está entre los 20 países que no tienen ningún tipo de flexibilidad a favor de bibliotecas, museos y archivos Argentina no tiene flexibilidades de uso justo tiene unas cláusulas de derecho de cita muy ajustados y tiene una cláusula que es particularmente grave que es la tipificación penal de toda copia no autorizada y en el mundo digital todo lo que hacemos es una copia todo lo que... cada vez que distribuimos, que compartimos una canción que compartimos una foto, que compartimos un texto cada vez que compartimos algo, si nos atenemos estrictamente a lo que dice la ley estamos cometiendo un delito penal asimileble a la estafa es decir, que te pueden dar unos cuantos años de prisión efectiva a ver, con este tema en mente la Dirección de Derecho de Autor ha convocado a organizaciones como Vía Libre como asociaciones de bibliotecas como entidades de gestión colectiva y demás a discutir públicamente algunas ideas para cambiar la ley y puso como zanahoria la idea de incorporar flexibilidades a favor de bibliotecas ahora bien lo que viene detrás es un caballo de Troya porque adentro de ese paquete vienen un montón de cosas de una gravedad muy importante por ejemplo una de las cosas que nos están ofreciendo como positiva para que apoyemos este proceso es flexibilidades para usos educativos en esta flexibilidad quieren poner su trollano que es dado que se entiende y voy a poner por favor entiendan la ironía y las comillas que cada lectura que alguien hace por la vía de la fotocopia o de la reproducción digital es decir no la lectura del original es un lucro cesante para los autores o la industria de la edición entonces pretenden poner un canon una remuneración compensatoria obligatoria para otorgar esa flexibilidad con fines educativos es decir que si esto avanza así como está las universidades públicas privadas las escuelas secundarias públicas y privadas las primarias las bibliotecas todos aquellos entornos donde se hagan copias con fines educativos van a tener que tributar un monto que está por verse pero que calculando por las tasas que cobran las entidades de gestión colectiva no va a ser pequeño a una entidad de gestión colectiva por crearse que es CADRA que es el centro de autorización de derechos reprográficos esto es una de las cosas que hay dentro del paquete otra de las cosas que hay dentro del paquete es la creación de nuevos tipos penales así como tenemos esta tipificación de toda reproducción no autorizada no se está hablando de terminar con esta tipificación penal sino de agregarle nuevas por ejemplo a lo que es ingeniería reversa de software y a lo que es la ilusión de las medidas técnicas ¿qué son las medidas técnicas de restricción? son dispositivos implementados en software y en hardware que permiten controlar la circulación de una copia cuando la obra está en un formato digital por ejemplo cuando vos compras una canción a través de un servicio de streaming cuando vos compras un libro a través de una tienda virtual de ebooks los voy a nombrar para no hacerles más prensa de la que ya tienen estas empresas no te están vendiendo un libro ni un disco vos no sos dueño de ese libro y de ese disco vos tenés sencillamente un permiso de escucha lo que vos compras en este nuevo modelo de negocios es un permiso de lectura y un permiso de escucha por lo tanto las potestades sobre la obra nunca son tuyas sino que son de el titular de los derechos y de la plataforma entonces ¿qué hace el titular de la plataforma? te pone dispositivos técnicos para que vos por ejemplo no puedas prestarlo lo puedas ver cierto número de veces si vos incumplís alguno de los términos te lo pueden retirar porque eso no es tuyo vos solo tenés un permiso acotado de lectura digo lectura en un sentido amplio escucha cuando ves una serie es un permiso acotado de acceso ya no estamos en la era de la compra del bien cultural sino en la era del acceso al bien cultural y para que ese negocio funcione ellos tienen que tener poder sobre cada uso de ese bien cultural esto lo hacen a través de las medidas técnicas de restricción bueno lo que quieren hacer ahora es tipificar penalmente la ilusión de esas medidas técnicas es decir que si vos tenés comprado legítimamente un bien en formato digital pero necesitas saltarte la medida técnica para poder verlo porque tu computadora no lo soporta o por lo que sea o porque por ejemplo necesitas que pasarlo por un sistema de lector para personas invidentes hay un montón de cosas que pueden pasar por las cuales vos necesites cambiarle el formato o algo por el estilo bueno eludir la medida técnica va a ser un delito penal otra de las cosas que quieren hacer como si la justicia no tuviera problemas suficientes como si la justicia no tuviera urgencias mayores quieren crear sistemas más veloces para resolver las cuestiones judiciales en propiedad intelectual porque son prioridades ustedes saben que son las prioridades entonces nos encontramos nos pusieron una zanahoria diciendo va a haber flexibilidades para bibliotecas pero cuando uno rasca un poquito y mira el fondo de la cuestión encuentra que las flexibilidades van a tener un costo altísimo para las instituciones públicas y privadas de educación las flexibilidades van a tener un costo altísimo en términos de lo que nos va a redundar en materia de costos de afrontar nuevos tipos penales ya sea por la libertad de las personas por las limitaciones que eso tiene para la investigación en seguridad informática que son muy grandes es un tema en sí mismo este y es muy complejo por el costo que implica poner recursos de la justicia que deberían ser puestos en otros campos ya sea en laboral en familia en otros lugares donde la vida de las personas está afectada seriamente y donde la justicia tiene necesidad de acelerar los procesos porque está en riesgo la libertad de las personas la familia el patrimonio y demás de las personas bueno aquí quieren hacer un sistema acelerado de protección de los intereses de los titulares de propiedad intelectual y la otra cosa que quieren poner es algo que ha estado en discusión estos últimos días que es los sistemas de notificación y baja automática de contenidos de internet hubo una discusión por el proyecto de ley que fue denominado Pinedo que en realidad es Pinedo Fellner sobre responsabilidad de intermediarios de internet por el cual solo se puede dar debajo un contenido de internet si media una orden judicial es decir que hay una autoridad judicial competente que dice que algo es ilegal o no como para justificar la censura de ese contenido bueno lo que quiere la industria del entretenimiento en Argentina es tener ellos la potestad de decir esto se baja porque yo lo digo y eso es profundamente antidemocrático y profundamente serio en términos de libertad de expresión todo este paquete viene detrás de una pequeña cereza que nos ponen de flexibilidades que no vamos a comprar fácilmente porque no no está hay cosas que no se negocian los derechos humanos no se negocian y cuando lo que está en riesgo es el derecho a la cultura la libertad de las personas el derecho al libre proceso y a la libertad de expresión no lo vamos a cambiar para defender los intereses de un puñado de corporaciones y de intermediarios que se arrogan la titularidad de la propiedad intelectual en Argentina nos vemos en el próximo programa asomate a nuestra web ffh.unc.edu.ar y seguinos en Instagram Facebook y Twitter ¡Gracias!